riendo distintos puntos, Beriguan y la zona. Bueno, los saludamos entonces en la mañana, barremos la pantalla con la presentación del Nuno Móvil y los saludamos. Diego, ¿cómo estás? Buen día. A ver por dónde anda. Ah, muy bien, a pleno sol, de frente, lo está matando. ¿Cómo le va, Diego? Hola, Germán, Ivana, ¿cómo les va? Buen día, buen jueves para todos. Aquí estamos, sí, empezando a sentir el rigor del sol ya desde temprano. Muy bien, no se me derrita, bombón, porque auspicia de Cocoa Factory y al sol se puede derretir. Poco nos duró el nubladito, nubladito ayer. Ayer todo nublado, menos mal, menos mal que estaba nublado ayer cuando se cortó la luz, menos mal. Parecía que se venía alguna tormenta, nosotros cuando a la noche íbamos para morteros había una amenaza, pero bueno, no pasó nada, algunas gotas, y nada más, hoy amanecimos con el cielo totalmente despejado. ¿Dónde lo agarró el apagón? ¿Qué estaba haciendo Nuno Dominguez? Sí se puede contar. Me da vergüenza decirlo. No, mira, si le da vergüenza a Nuno... No, no, me despertó de la siesta, me despertó porque, bueno, obviamente se paró todo. Sí, el tema era ahora, que se cortó, pero... Bueno, pero ¿a qué hora se acostó? Ahí me manda al frente. Se acostó tarde la siesta. Una siestita puede dormir mejor. O sea, la gente piensa que la siesta tiene que ser sí o sí a las una y media, dos de la tarde. No. Hay gente que está activa y se acuesta un ratito, es decir, me hago una siestita, no es la hora de la siesta. Me hago una siestita, hacerte una siestita, cinco de la tarde, seis, media horita una siestita y ya está. No hace falta la siesta. Así es. Desde la una de la tarde. Pero la verdad que lo esquivamos bastante bien al corte de luz porque aprovechamos ese momento sin pensarlo, hicimos alguna actividad deportiva y cuando volvimos, al ratito ya volvió la luz, así que casi ni me enteré del corte. Me dijeron que se están dedicando al tenis ahora. Sí, 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 estamos viendo si llegamos al próximo ATP Córdoba del año que viene. ¿ATP? Con Bautista. ¿ATP? Con el Bauti. ATP, ¿qué quiere decir? Apto para torpe. No, ¿qué quiere decir? No, y parecido. Ah, asociación de tenis profesionales. O sea, se dedican al tenis. Ellos se paran en el semáforo y a los que frenan en rojo les dicen tenis 15, tenis 20, tenis 500, tenis 1000. Eso es lo más cerca del tenis. Bueno, faltan detalles nomás que es tratar de invocar la pelotita dentro de la cancha y no afuera, pero bueno, ya lo vamos a solucionar. Ah, bueno, practiquen, chicos. A lo mejor llegan para... No, Bautista, Bautista es excelente, excelente jugador. ¡Apa! Tenemos acá, ¿qué tal? Excelente le clavó. Dijo, qué bien, ahí. Bauti, ustedes... El problema es el sparring. ¿Quién es el problema? El sparring. Era muy mal el sparring. El que lo entrenó. Yo nunca te voy a agarrar una raqueta, Diego. Disculpame que te lo diga. Sí, fútbol, guantes de arquero. Pero raqueta. La primera vez ayer. Ah, bueno, bueno. Era su primera vez. Pobre, hay que darle tiempo, che. Un poco de fichas ahí en uno. Bauti, te va a convenir el paredón, ¿eh? Te lo devuelve bien, vas para donde... Si no te vas a aburrir. Sí, sí. Se va afuera, va. No volví a ninguna. ¡Devolveme una! Le dice, ¿viste? Después le pasamos bien el resultado, cómo quedó. Bueno, viejito. Bueno. Cuéntenos. Pero a todo esto era que... No, bueno, aprovechamos y casi no nos enteramos del corte de luz. Parecía que iba a ser más largo, pero bueno. Bueno, pasadita las siete de la tarde, antes de que anochezca, volvió toda la normalidad y pudimos ir a Morteros, donde se realizó el acto de apertura de sesiones, como se vienen realizando en todas las localidades, las provincias, como ustedes recién lo daban en los títulos. Fue el turno de Morteros, el intendente José Bría, que dio su mensaje de apertura, con un cambio, porque bueno, sí estaba previsto en la Plaza Urquiza, pero ante la amenaza de la tormenta que se venía, se decidió hacerlo en Sociedad Italiana, unas hermosas instalaciones, muy cómodas también, y allí se dio este discurso. Un mensaje que más que proponer qué se va a hacer durante este año, fue un balance de los siete años que tiene como gestión el intendente Bría, ya a modo de despedida de su función, y dejando abierto obviamente un año que va a estar sin dudas cruzado por las elecciones y las internas políticas que tendrá Morteros. Por lo que se habla en estos días, habría cuatro candidatos a intendente, así que imagínese si la política no atravesará la mayoría de los temas de esta ciudad. Exactamente, de eso se viene hablando, de hecho ya le damos lugar para hablar del mapa electoral en nuestra región, se ha tomado en el debate del día, acá en el programa, así que veremos. La idea es que los partidos por ahí lleguen a un acuerdo y no se llegue a internas y puedan elegir su candidato o precandidato en realidad. que estuvieron allí escuchando muy atentamente al intendente Bría, que material hablaron después con los medios de prensa, ¿cómo ha sido eso, Diego? Sí, bueno, como decíamos, por un lado el mensaje del intendente Bría, donde hizo énfasis en todos los logros y pidiendo disculpas por allí de algunas promesas, podríamos decir, de su gestión que no van a poder ser cumplidas, obviamente por falta de tiempo, mucho énfasis en lo que fue la seguridad de la ciudad y en lo que fue la salud, cómo atravesó morteros la pandemia. Y al término de este mensaje, obviamente buscábamos las voces de la oposición y también de la propia Valeria Gandino, quien es la presidente del Consejo Deliberante y de Sebastián de Marchi como el principal opositor dentro del Consejo Deliberante, también han dejado sus testimonios y sus opiniones acerca de este mensaje del intendente Bría. Bien, bien, bien. No se ha tirado ninguna fecha, no se ha abarajado ninguna, a ver, idea de fecha para que se vayan preparando las listas, ¿no? Claro. Por eso es lo que estaban pendientes, tanto propios como de la vereda del Frente, para ver cómo se empiezan a preparar para las elecciones. Sí, no, por lo pronto anoche Bría no anunció nada con respecto a fechas. Recordemos que Morteros tiene tiempo hasta octubre de ir a elecciones, o sea, tiene casi todo el año para llamar a elecciones, pero anoche no hubo ningún anuncio de este tema. Bien, de todos modos, el 22 de abril es el cierre de listas en Córdoba, ¿sí? De todos modos, por eso digo, cada partido está analizando con los precandidatos, tratar de llegar lo más pronto posible a un acuerdo, ¿no? Para ese lanzamiento y para esas campañas, ¿eh? Bueno, lo veíamos ahí entre el público a Manabella, veíamos a Valeria Gandino, ahí lo vemos a De Marchi también, bueno. Sí, no estuvo Ider Peretti, quien es otro precandidato que ya se ha lanzado, no estuvo. Bueno, ahí vemos a Justina, que forma parte de la lista de Peretti. Exactamente, que forma parte de su espacio, así es. Pero bueno, va a ser muy político el año en Morteros y en todas las localidades, obviamente, pero, como decíamos, Morteros prácticamente con cuatro precandidatos que irían a una primera instancia, veremos si después alguno se baja o todos conservarán su lugar y querrán proponerse en las próximas elecciones. Bien, nos vamos a quedar entonces con el discurso, abriendo el periodo de sesiones ordinarias, allí en Morteros, ¿con quién, Nuno? Lo escuchamos, a José Bría, quien, bueno, daba su mensaje de apertura de este año legislativo en Morteros. Bueno, Diego, gracias. Nos vemos en un ratito. Nos quedamos con... Bueno, chicos, buen día. La verdad que tengo que agradecerles a todos ustedes, a todos los vecinos de Morteros, por haberme dado la oportunidad, los vecinos de la ciudad, los vecinos de nuestras colonias morales, de trabajar desde aquí, poniendo lo mejor de mí, para construir la sociedad que queremos construir y quiero construir una sociedad de iguales, educada, con salud, justa, inclusiva y con trabajo, para hacer de Morteros esto que siento que somos, que es una ciudad de oportunidades. Pensando en esto y con la mirada puesta tanto en el camino recorrido como el que falta aún por recorrer, quiero compartir con ustedes algo profundo que siento que es que valió la pena. Valió la pena hace años atrás pensar que se podía hacer de otra manera, algo muy fuerte dentro mío que me decía que se podía hacer de esta manera. Valió la pena, valió la pena superar los insabores que muchas veces se deja la política. valió la pena también convocar, contagiar a un enorme grupo de mujeres y de hombres que sienten la vida y que sienten la política igual que yo, para que me acompañen en esta gestión. Todo eso y mucho más valió la pena porque cuando en la gestión uno puede llevar adelante lo que se compromete, que es a servirle a ustedes, que es servir a la gente, trabajar por el bien común, servirle a la sociedad, mejorando aunque sea en parte un poco su vida, me doy cuenta que la política sirve como una herramienta fundamental transformadora de la sociedad y ese es el objetivo y de eso se trata y gratifica. Para nosotros ninguna acción municipal tiene sentido si no tiene el centro al ser, al ser humano, a la persona y además a su desarrollo personal. En el centro de nuestra mirada no hay una ciudad desarrollada, si quienes las integran no tienen niveles aceptables de desarrollo y de satisfacción personal. Y no vinimos y no se trata de hacer lo que nos gusta, no se trata de pasar a la historia de la ciudad con un monumento, con una obra pública importante, sino que se trata de que vinimos a hacer lo que la gente necesita. Y como les decía, empezamos a transitar los últimos nueve meses que nos quedan de gestión y un mortero que yo siento muy distinto de aquel 2015. Porque siento que hicimos mucho, seguramente no al 100%. Seguramente hubiésemos querido hacer todo. Y sin duda que algunos vecinos se sentirán frustrados en sus expectativas o no han resuelto sus problemas. Y en ese sentido, desde el inicio, descentralizamos la salud abriendo cuatro CAPS en los barrios Urquiza, Roca Arsenal, Jorge Newberry y Malvinas San Catetano. Con el objetivo de hacer atención primaria de la salud, descongestionar las consultas en el Hospital Saboret y acercar la salud a los barrios. Con fondos propios, realizamos la construcción del Hospital de Campana. 700 metros cuadrados de edificio. Y nuevamente destaco el trabajo mancomunado junto a la COP Morteros que hizo posible que esto sea realizado en un tiempo récord. En mayo del 2020 inaugurábamos el Hospital de Campana y nos poníamos de frente a la pandemia más tremenda que atravesó la humanidad en los últimos 100 años. Con fondos gestionados ante la provincia, le pusimos oxígeno central a ese Hospital de Campana y le dimos oxígeno central al quirófano, a la UTI y a 40 cámaras. De esta manera, afrontamos, como decía, la peor pandemia mundial de los últimos 100 años, destinando fondos propios con un esfuerzo muy grande para los recursos humanos, la infraestructura, y lo pusimos como prioridad de gobierno. Nos llevó casi dos años a atravesar el peor momento de la pandemia. Así creamos el Centro COVID para consultas, internación, alojamiento de familiares enfermos, hisopados y vacunación. Saben que se colocaron, desde que se inició la primera vacuna hasta hoy, 79.678 dosis de vacunas en el Hospital de Campana de nuestra ciudad. Y fueron vacunadas aproximadamente 24.000 personas. Pero puedo pedir que le demos un fuerte aplauso al equipo de salud nuevamente, que no nos olvidamos de ellos. Y que nunca nos pertenece, como ha sido por primera vez en el Hospital del Dr. José Sauret durante nuestra pandemia. En promedio, en nuestro hospital, y en los CAPS se realizan 150.000 consultas al año. En la seguridad, y porque no nos da lo mismo, acompañamos al gobierno de la provincia, responsable de la misma, y a su policía, invirtiendo importantes fondos de rentas creables para vivir más seguros. Creamos el Grupo de Seguridad Ciudadana aportando dinero en recursos humanos, movilidad y logística, para trabajar coordinadamente con las fuerzas policiales y darnos fuerzas de seguridad. Ante gestiones realizadas en la provincia, la misma por otros vehículos desde que amercamos la gestión, para seguridad ciudadana. Por otra parte, a fines del 2022, implementamos el sistema de videovigilancia, una demanda muy fuerte de la comunidad y que tenía mucho argumento. Comenzamos con la videovigilancia sumando personal, monitores y camas, las cuales están controladas las 24 horas de 365 días del año, con un objetivo fundamentalmente preventivo. Hace más de un año decidimos convocar periódicamente a la Gendarmería Nacional para reforzar las carreras de seguridad, especialmente en zona rural, ruta provincial número 1 y límite interprovincial, con la provincia de Santa Fe. Seguiremos en gestión para que se instale una aposta definitiva en la ciudad. Y me quiero tomar un minuto más o una vez más. Quiero tirarle un centro muy grande porque fue muy buena a nuestra policía local. Gracias Luis, gracias Gaspar. En muy poco tiempo, en menos de un mes, con mucho coraje, con mucha capacidad, con mucha inteligencia, resolvieron una de las cuestiones más voluntades que tuvimos en nuestra ciudad en los últimos tiempos, metiéndose en el corazón de la delincuencia de Santa Fe, por lo cual fueron reconocidos por la provincia de Córdoba y hoy, con ustedes acá, a través de Mortero los quiero reconocer porque también las buenas hay que decirlo. Muchas gracias. Gracias querido gendarme. Hoy miércoles al mediodía, una vez más, la Gendarmería Nacional está en Morteros. Quiero agradecerles por llevar con tanto respeto a la institución por habernos ayudado de manera incondicional en la pandemia y por seguir estando con nosotros periódicamente para reforzar la seguridad. Un fuerte aplauso por ustedes también. Muchas gracias por darnos un trabajo. Saludos a Leandro, saludos a Severo y a todos sus superiores. Un agradecimiento muy profundo a mi querida Unión Cívica Radical. Muchas gracias por darme desde muy pequeño la hoja de ruta para transitar con valores la política y por darme la oportunidad de participar y a través de ella llegar a servir a mi pueblo desde este lugar. De nuevo a los monterenses de la ciudad y de las colonias una vez más muchas gracias por el respeto por el apoyo y cariño de siempre. Y mis sinceras disculpas por los problemas no resueltos o por la frustración de las expectativas. Seguiremos trabajando duro lo que queda de este año para resolver los problemas. Vamos a poner lo mejor de cada uno sin duda pondremos lo mejor de cada uno todas las energías y las mejores intenciones al servicio de la comunidad. Me siento muy útil desde la política y voy a seguir trabajando desde la política de donde sea tratando de contagiar esta forma de hacer política en donde sea y desde ahí trabajar por el progreso y por el crecimiento de nuestra ciudad. Decía que por ahí pesimista que iba a estar duro este año y va a estar duro este año pero no bajemos los brazos no acordamos las esperanzas y les pido a todos que nos acompañen a seguir construyendo porque esto no es de un intendente no es de un gobierno la construcción de la sociedad depende de cada uno de nosotros y por eso les pido que nos acompañen a seguir construyendo una sociedad de cada vez mejor nuestros lugares del mundo nuestros queridos mostreros. Al final les pido que nos acompañen porque depende de cada uno. quiero decirles esto ya como referente político de mi espacio hubo mucho ruido en todo este tiempo con nuestro espacio junto por el cambio con el radicalismo y quiero darle la tranquilidad a todos los morterenses que junto por el cambio va a llegar a la fecha electoral unido va a llegar llevando las personas sin duda mejor consideradas para conducir y para seguir con esta manera de gestionar para que esté a consideración de cada uno de ustedes. Muy bien parte de este discurso que realizó ayer el intendente de Morteros José Brito